Jefú FM, desde San Luis, Argentina. Lotería de San Luis te invita a ser parte de una sorprendente promo, en la que podrás ganar un viaje al Mundial de Brasil para vos y un acompañante, con todo pago. Participá comprando dos entradas para el partido que se disputará entre Banfield y Aldocibi, el 7 de mayo. Entradas a la venta en todas las agencias de lotería de la provincia. Prestacás y en autoentrada.com. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. 14, dos minutos en todo el país. 25 grados tres décimos. La temperatura en Buenos Aires, 55 el porcentaje de la humedad. El fiscal Guillermo Marijuán denunció al ex titular de la Unidad de Información Financiera, José Isbatela. Lo acusa de haber demorado durante al menos cinco años reportes de operaciones sospechosas sobre presunto lavado de dinero contra la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala. El gobierno busca bajar la inflación solo a través de la recesión, lo consideró el expresidente del Banco Central, Martín Redrado. Advirtió que eso no es una solución sustentable para la economía. Otorgan un adelanto financiero a Jujuy. Es el tercero en lo que va del año, esta vez por 260 millones de pesos. Se destinará a la atención de los compromisos más urgentes que tiene esa provincia. 25 grados tres décimos. La temperatura, 55 el porcentaje de la humedad del cielo en Buenos Aires está despejado. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos en contacto. Estamos en red. Estamos en contacto.